Presten mucha atención Presten mucha atención A partir de este momento A partir de este momento Formarán parte de todo nuestro espectáculo Algo totalmente diferente Fía volta Lo uncito Dale, 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 dale Dale, dale, dale DJ Xavier El más completo de Barranca Ando con Yanko Bow, su goma de alante Y con 15 nuevecitos como dos maliandés Las mujeres se sofocan y se nos tiran alante Porque andamos en una planta en una goma como gante Yanko Bow, Janko Bow, Janko Bow Yo estoy en guillao y pregunto dime a qué loca de acá En la calle están sonando mis palas son dos o tres Con la cura el gin, gin, gin a todito lo despegue Yanko Bow tú va muy rápido, mejor bajarle diez Como fue, con mi que se moran del hombre todito No tiene un rato contigo manito, yo que lo invito Y evito, yo contigo comete un delito Pa' que abajo mando yo y arriba, sabes que sus gritos Ay si, yo lo pateo, lo enclocho y lo engomo de una vez Por la volanta que yo soy, a tu mujer me la robé Los motoristas conmigo ya todo tan claro que lo que Cuando yo paso por el roque me borrean que lo que Me caen atrás todito y se arma el circuito Pasamos por iguales, los guandules, el maleconcito Andamos en un quince cada uno, nuevecito con los dos Pedales nuevos, tú sabes, recortadito Fully Mirico en la caja Háblame de cuartos, de money, dinero Háblame de cuartos, de money, dinero Háblame de cuartos, de money, dinero Tú de mí, tú hoy, alejo de mí, la quiero Tú estás haciendo bulto, prende esta disco Como la aprendí yo Porque tengo dinero, tienes cuartos, dejaste envidia Que la movie soy yo Tú estás haciendo bulto, prende esta disco Como la aprendí yo Porque tengo dinero, tienes cuartos, dejaste envidia Que la movie soy yo Háblame de cuartos, de money, dinero Háblame de cuartos, de money, dinero Tú de mí, tú hoy, alejo de mí, la quiero Háblame de cuartos, de money, dinero Háblame de cuartos, de money, dinero Háblame de cuartos, de money, dinero Tú de mí, tú hoy, alejo de mí, la quiero Basta Dinero, dinero Dinero, dinero Sigue haciendo paquetes con cadenas fecas Llego pa' pa' banquitos pa' montarte la neta Tú está claro que yo se loco, digo si tú andas con mujeres ¿Por qué estás pagando tickets? Tráeme velita y champán Llevo el cuarto en mis maricones que están ¿Dónde están los que se me virán? Ahora volví y coroné y el ambiente que están Tú estás haciendo bulto, prende esta disco como la aprendí yo Porque tengo, si tú no tienes cuarto, dejaste envidia que la movie soy yo Tú estás haciendo bulto, prende esta disco como la aprendí yo Porque tengo, si tú no tienes cuarto, dejaste envidia que la movie soy yo Tía bonita Llepa el cuarto en un lunes con trabando Sin hacer paquetes de que yo te tengo en gano Llevo el tuyo, siempre estás helando Pero él no sabe que yo me estoy burlando